Hola una vez más, soy Cristina Haggerty en representación de expertvillage.com y ahora estás aprendiendo el cha-cha-cha en dos. Quiero hablar del origen del cha-cha-cha, la música, la historia, antes de empezar con los pasos de baile. Originalmente el cha-cha-cha es de Cuba y fue traído a los Estados Unidos y en 1950 fue americanizado y popularizado y ahora se baila por todo Estados Unidos. En la música escuchas algunos ritmos específicos, como el güiro, el cual lo reconocerás cuando bailemos en los videos más adelante. Voy a mencionar los ritmos también. Voy a enseñarte los pasos, los ritmos básicos y cómo bailar con una pareja en posición abierta y cerrada.